El Espíritu Santo es Yo no soy un hombre, mi hija era mi hija. Entonces, se llamaba Ramondriji. Y me llamaba, ¿a qué? Luego empezó a la hija, yo le llamaba a mi hija. Cuando llegas a mi hija. I dijo, soy, soy, no voy a llegar. Luego me llamaba a mi hija. Entonces me llamaba a mi hija. Entonces, el llamado a mi hija. Luego, el pequeño hija me llamaba a mi hija. Entonces no me ha llegado a mi hija. Y me llamaba a mi hija, yo me llamaba a mi hija. Ya alguien me dijo que ya no, tú no eres nahi, eres escuchando a la gente también, yo soy mi mujer, yo soy sara, 8 points de ver el día ayer, que no tu no eres, cuando te vas venir. Cuando te vayas, yo dice que ya me quedan por la gente, entonces luego hablo de hablar de hacer un momento en el momento, yo les hablo de hablar de la gente, entonces el tomó la gente, entonces donde llega a la gente? Tep. ¿Cuándo se ha llegado a la mujer? ¿Por qué en la mujer lehó? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué se ha llegado a la mujer? ¿Por qué se ha llegado a la mujer? ¿Por qué se ha llegado a la mujer?